Música Hoy vamos a resolver un sistema de ecuaciones lineal de 3x3 por el método Kramer El método Kramer es uno de tantos métodos que existen para resolver este tipo de problemas De este tipo de sistema de ecuaciones Pero en este caso utilizaremos el Kramer Método Kramer Bueno, primeramente vamos a ver que significa cada una de estas variables Bueno, miren, después del signo de igual son estos que tenemos aquí Estos términos que tenemos aquí son los términos independientes Ok, son términos independientes Estos que tenemos aquí no los vamos a utilizar todavía Solamente los que están antes del signo de igual O sea, estos que tenemos aquí, ok El A, B, C y todos estos Para hacer una matriz de 3x3 Vamos a pasarlo a una matriz Lo que les acabo de mencionar ¿A qué me refiero exactamente con pasarlo? Bueno, a que estas variables que tenemos aquí vamos a pasarlas aquí a números enteros O a números naturales Ya que una variable, digamos cualquier variable, sea A, B, C, cualquier letra Si está sola y no hay ningún número al lado de este Significa que vale 1 Pero en cambio, todos los que tenemos, casi la mayoría Tenemos aquí que tienen un aparente 1 aquí, ok 1A, pero no se pone el 1 Simplemente se pone A Pero aquí sí se va a poner 1 Entonces la A vale 1 Ok Más la B También vale 1 Ya dijimos que la variable sola equivale a un 1 Más la variable C También es un 1 Y nos vamos a la siguiente fila Menos A Es menos 1 Más B Que vale 1 Es positivo Más C También es 1 Y es positivo también Ahora A También vale 1 Más 3B Aquí sí Es 3 3B Ya que no vale 1 Vale 3 El B Menos 3C También es 3 Pero es negativo Menos 3 Ahora vamos a proceder aumentándolo Digámoslo así Se le llama aumentada Cuando tenemos que aumentar estas dos columnas Es decir La columna esta y la columna esta Vamos a pasarlas hacia acá Aumentando la matriz Así se le llama Entonces 1-1 1 1-1 1 Luego Esto de aquí 1 1 1 Y 3 Ok Y listo Ya tenemos aumentada La matriz Ahora ¿Qué se tiene que hacer Después de aumentar? Bueno Nosotros tenemos que multiplicar Cruzado Es decir Diagonalmente Vamos a multiplicar los números En diagonal Primero de aquí hacia acá Primero de aquí hacia acá Después de aquí hacia acá Y después de aquí hacia acá Luego nos pasamos al otro lado Las diagonales contrarias Que es de aquí hacia acá Multiplicamos de aquí hacia acá Y multiplicamos de aquí hasta acá Así como lo indiqué Bueno Vamos a empezar Vamos a abrir un corchete Y decimos Multiplicar 1 por 1 1 1 por menos 3 Es igual a Menos 3 Luego 1 por 1 1 1 por 1 1 O sea más 1 Depende del signo Ya que todos son positivos Entonces es más 1 positivo Luego 1 por menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 por 3 Es igual a Menos 3 Ok Y cerramos el corchete Ya que tenemos esto Nos ponemos el signo de menos primero Y abrimos otro corchete Para hacer Las siguientes diagonales Que son contrarias De aquí hacia acá De aquí hacia acá Y de aquí hacia acá Entonces Entonces multiplicamos 1 por menos 1 Menos 1 Menos 1 Por menos 3 Nos da un total de Más 3 Ok Ya que se multiplicó Menos 1 por menos 3 Ya saben que Menos por menos Es igual a Más Entonces es 3 Ahora nos pasamos A la otra diagonal 1 por 1 1 1 por 3 3 Más 3 también Y al final 1 por 1 1 1 1 por 1 1 Ok Y cerramos el corchete Y ahora si vamos a resolver Esta operación ¿Cómo sería? Bueno Menos 3 Más 1 Menos 3 ¿Cuánto nos da? Sí Menos 5 Ponemos el signo de menos Y ahora esto 3 más 3 6 más 1 Es igual a 7 Ahora Menos 5 Menos 7 Menos 7 Nos da un total De menos 12 Y esto se llamaría Como delta total Ya sacamos el delta total Ahora procedemos A hacer lo mismo Pero ahora vamos a añadir Esto que tenemos aquí O sea los coeficientes independientes Que son estos Vamos a añadirlos aquí Y borraremos esto de aquí Simplemente pasamos esto Aquí Ok De esta forma Entonces borramos este de aquí Y añadimos el 1, 5 y 19 Ok Es decir Este lo vamos a pasar Esto de aquí Vamos a pasarlo Hacia acá Ok 1, 5 y 19 1, 5 Y 19 Ok Y volvemos a hacer lo mismo De aumentarla Aumentando la matriz Estas de aquí Estas columnas de aquí Vamos a pasarlas Hacia acá Para aumentarla Entonces 1, 5 y 19 1, 5 19 1, 1 3 1, 1 3 Y listo Vamos a hacer el mismo procedimiento De multiplicar las diagonales Y luego las contrarias Entonces Vamos a hacer las multiplicaciones Entonces tenemos aquí Abrimos corchete 1 por 1 1 1 por menos 3 Menos 3 1 por 1 1 1 por 19 19 Positivo 1 por 5 5 5 por 3 15 Son positivos Ahora el otro Siempre ponemos el signo de menos Y abrimos el corchete 1 por 5 5 5 por menos 3 Menos 15 Ok Luego 1 por 1 1 1 por 3 Más 3 Luego 1 por 1 1 1 por 19 Más 19 Cerramos el corchete Y vamos a resolver Esta también Esto nos da 31 Ok Vamos a signo de menos Y el otro Nos va a dar Un total de 7 Ok 31 Menos 7 Cuanto da Es un total de 24 Y listo Ya tenemos El delta X Ok Tenemos el delta X Ahora vamos a hacer El mismo procedimiento Pero ahora Vamos a borrar Este Ok Y vamos a ponerlo Como estaba antes Que tenía El A Que vale 1 El menos A Y el A Y el segundo Vamos a borrarlo Y lo reemplazaremos Ahora Este de aquí Lo vamos a poner Ahora en el segundo De aquí Ok Vamos a poner 1, 5 Y 19 1 5 Y 19 Ok Ya tenemos Listo Para aumentar Y pues vamos a borrar Esto Y vamos a aumentar Ahora Estos Dos Que tenemos Aquí Vamos a borrar Esto Vamos a notar Digamos El delta X Que nos dio Un total De 24 Ok Y entonces vamos a aumentar Estos dos 1 Menos 1 Y 1 Luego 1 5 Y 19 Ok Y hacemos El mismo procedimiento Empezamos A las diagonales De acá Y después De las diagonales De acá Ok Entonces ya Abrimos corchete 1 por 5 Por menos 3 Recuerda que es menos 3 1 por 5 Por menos 3 Igual a Menos 15 1 por 1 Por 1 Es igual a 1 Más 1 Luego 1 por menos 1 Menos 1 Menos 1 Por 19 Menos 19 Ok Ahora nos pasamos Al siguiente 1 por menos 1 Menos 1 Menos 1 Por menos 3 Es igual a 3 Ok Luego Más 1 Por 1 1 1 por 19 Más 19 Ok Y por último 1 por 5 5 5 por 1 5 O sea que Positivo Más 5 Listo Procedemos a resolver La operación Que este da Un total de Menos 33 Menos Y esta operación También la resolvemos Y nos da Un 27 Ok Y entonces Menos 33 Menos 27 Pues va a dar Un total de Menos 60 Y listo Tenemos El delta Y Ustedes pueden Ponerlo como Delta B O digamos Delta X Delta Y O delta B Como sea Pero que siga Una secuencia Por ejemplo Yo estoy siguiendo La secuencia X Y Y Z Pero pueden Ustedes poner Delta en A B Y C Ok Como aclaración Como sea Pero van a salir Resultados Entonces ya tenemos Delta Y Por lo tanto Vamos a hacer lo siguiente Ya que tenemos Delta Y Y lo sacamos Vamos a sacar Delta Z Ahora Este de aquí Vamos a borrarlo De aquí Vamos a pasarlo Hacia acá Hacia la última Ok De esta forma Digamos que Esto de aquí Lo pasamos Como estaba antes Que es 1 1 Y 3 Ok Y esto lo borramos Y lo reemplazamos Por este 1 5 19 Es decir Siempre se va a estar Colocando primero aquí Luego se va a colocar aquí Y luego se va a colocar aquí Y volvemos a aumentarlas Ok 1 Menos 1 1 1 1 Menos 1 1 Luego 1 1 3 1 1 Y 3 Y volvemos a hacer las multiplicaciones De siempre Primero las diagonales de acá De acá y de acá Y luego las diagonales de acá Acá Hacia acá Ya que pasamos todo Y multiplicamos Nos va a salir un total De Delta Z Igual a 24 Y ahora si Ya terminamos este proceso Vamos a hacer El proceso final En el cual Consiste en dividir Cada uno de estos Entre el Delta T Ok Simplemente para sacar La variable X Y todas Solamente se hace esto X es igual a Delta X arriba Sobre Delta Total Que esto nos da igual a Delta X ¿Cuál es? Delta X es 24 Entre ¿Cuál es Delta T? Menos 12 ¿Vale? Delta T Y esto es un total de Menos 2 Y listo Ya tenemos la variable X Ahora vamos a la variable Y Que es igual a Delta total En Y Sobre Delta T Luego Delta Y Entre Delta T ¿Cuánto vale Delta Y? Menos 60 ¿Ok? Entre Delta T Sale Menos 12 Y esto nos da un igual a 5 Y listo Ya tenemos la variable Y Y por último La variable Z Que es igual a Delta Z Entre Delta T Delta Z Vale 24 Y Delta T Vale Menos 12 Y nos va a salir como este Menos 2 24 Entre Menos 12 Es igual a Menos 12 Y listo Ya terminamos este sistema de ecuaciones lineal De 3 por 3 Con el método Cramer Nos vemos en el siguiente video Valeu